Nuevos audios comprometen al Ejecutivo, en especial al Premier Fernando Zavala. Lo que salga de aquí va a marcar la pauta de las negociaciones para el Perú en los próximos años. Y habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones. Digamos, otras son muy de la letra pequeñita. Sí, Contralor, lo que dice el Premier. Eso es fundamental, porque detrás de Chincheros están entrando todos los proyectos medianos, grandes. Se supone que la Contraloría está bien, entonces para nosotros lo ideal sería que diga, hemos revisado todo, está todo bien. Eso sería lo ideal, pero quizás también Contraloría diga, oye, la razón de ser de la Contraloría es encontrar observaciones. Para el analista César Campos, la aparición de nuevas conversaciones complica la situación de Zavala en el caso Chinchero. Lo que evidencia este audio es la ruptura de un compromiso que había adoptado el Premier Fernando Zavala, de no abordar, ni en público ni en privado, porque consideraba que había un conflicto de interés, los temas relacionados a la inversión en el aeropuerto de Chinchero. Recordando que la empresa Cunturguasi, concesionaria de este proyecto, estaba su hermana. El ministro Fernando Zavala le agrega una raya más al tigre para profundizar el desgaste que ya está teniendo al frente del gabinete ministerial. También destaca la poca o casi nula participación del Contralor en el segundo audio que días antes deslizó existía. No queda ninguna duda que es probablemente el Contralor, o casi el Contralor, podemos decir con certeza, el que está grabando esto, y es muy lamentable. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, rechazó las prácticas de grabar a funcionarios. La comisión permanente está en ejercicio. El pleno ya terminó ayer sus funciones. Esto no descarta de que si hubiera una cosa muy grave, yo tenga que convocar al pleno antes del día 26. Ya la comisión ha determinado que el lunes a las 9 y media se le escucha a él y se toma la determinación. De lunes no pasa. Héctor Becerril ha anunciado que solicitará la presencia del premier en el Congreso. Después de escuchar nuevo audio, es imperativo que Premier Zavala sea citado al Congreso. Le debe explicaciones al país.